El diputado suplente electo en el cuarto distrito del estado de Durango y Eduardo Ledesma Romo, diputado electo en la primera circunstancia cuirrominal. Decidamos en comisión para que nos acompañen en el acto de revivir protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes diputados. José Ricardo López Pescador, Guillermo Cueva Sala, diputada Coa Figueroa Alonso y diputada Norma Leticia Romo. Les pido cumplimiento la comisión encargada. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Ciudadanos Pedro Ávila, Nevares y Eduardo Ledesma Romo, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrónicamente el cargo de diputado que el pueblo les ha concedido, mirando en todo por el bien y posteridad de la Unión. Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande. Muchas gracias. Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política dirigido al presidente de la mesa directiva, diputado José 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 Miguel Sacú. Por ese conducto y atención al acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado el pasado 10 de diciembre de 2009 en relativo al representante de la Junta de Legislativa de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ante el Consejo Técnico Constitutivo de la Comisión de Comercio de la Seguridad de las Organizaciones de la Sociedad Civil, me permito comunicarle que el diputado Agustín Guerrero Castillo y el diputado Eduardo López y el diputado Agustín Guerrero Castillo